desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en un nuevo vídeo donde hoy retomamos de nuevo la construcción de nuestra incubadora casera que hemos denominado muy muy fácil de hacer estamos con el paso a paso tranquilamente porque nuestra intención como ya sabéis es hacer una incubadora que cualquier persona puede hacer por muy pocos conocimientos de electricidad electrónica o por muy poco manitas que sea en vídeos anteriores pues ya la dejábamos de esta forma con la bombilla aquí con esta tapa que le pegábamos para poder acceder al interior nos quedaban todavía algunas dudas como por ejemplo qué tipo de bandeja ponerle en la parte de abajo para que nos quedara en la base para el agua y ya muchos de vosotros nos estáis dejando comentarios con ideas de qué es lo que podemos hacer en este caso pero lo más importante es que estamos haciendo una incubadora la cual tiene muchas variantes tú puedes utilizar este cacharro de plástico que nosotros hemos escogido o hacerla de madera de cartón en el material que queráis y de la capacidad que queráis porque después cuando estemos haciendo los ajustes y la calibración pues ya daremos ese toque final al conjunto para que nos marque o intentemos conseguir los parámetros ideales de incubación hoy vamos a buscarle la ubicación al termostato es pequeño pero como veis la incubadora no es muy grande no tenemos mucho sitio y ya el frontal prácticamente lo hemos ocupado en ponerle ese tape redondo por el cual vamos a acceder al interior así que en este vídeo nos vamos a comer un poquito la cabeza entre todos y vamos a ver dónde podemos colocarle el termostato ya de paso si queréis podéis seguir dejando comentarios de dónde colocaría y vosotros el termostato y por supuesto también ayuda de cómo podríamos solucionar el tema de la bandeja de huevos que le podríamos poner un poquito elevado sobre la base para que ahí pudieran estar los huevos que nacieran los pollitos en un futuro si todo fuera bien sin problemas y que la parte de abajo la utilizamos para el tema de la humedad relativa todos los aportes son buenos y podemos ir adaptándonos paso a paso según vayamos conociendo más detalles pero ahora como digo vamos a buscarle la colocación al termostato bueno vamos a poner este plano que aquí es donde prácticamente se ve bien y lo que estaba diciendo no poner el termostato aquí pues es complicado porque esta parte pues es redondeada y poner aquí el termostato por cierto aquí lo decimos por si no habéis visto los vídeos anteriores es el x h w 3001 si buscáramos el colocarlo aquí pues tendríamos dos problemas uno que para afianzarlo aquí es complicado porque esta superficie es ovalada y como veis el termostato es derechito entonces corríamos el riesgo de si apretamos demasiado que nos salte el plástico de del bote y aparte que como veis para poner el cableado y demás habrá que poner alguna ficha de empalme por aquí cerca y sería todo muy muy apretado por eso he pensado que veis en los laterales tiene una parte que son más o menos lisa y aquí en la parte trasera justo tiene una parte lisa bastante ancha que por eso lo aprovechamos para poner en la otra parte la puerta de la incubadora entonces yo había pensado en colocarlo aquí así tal cual porque quedaría bien pegado le haría los dos agujeritos aquí marcados para que quedaran bien y ahora ya pues lo atornillamos sin más y aquí sí tendríamos sitio para maniobrar con el cableado y demás tenemos pues el de la corriente que lo podríamos dejar por aquí abajo tenemos también el de la fuente de calor que éste habría que llevarlo hacia la tapa para la bombilla y tendríamos el de la sonda que el de la sonda lo podríamos poner aquí mismo dejando el cable así recogido para no cortar lo que tampoco hace falta y hacerle un agujerito por aquí para dejar la sonda colocada nosotros pues no le vamos a cortar el cable porque quién sabe si cuando terminemos este proyecto pues podemos reutilizar el termostato por eso no queremos hacerlo tengo por aquí preparada las tijeras para hacerle estos dos pequeños agujeritos con mucho cuidado porque el plástico si aprietas demasiado y quieres ir con demasiada prisa se te puede rajar y entonces pues empezar otra vez el montaje en otra en otra caja pues sería una pérdida de tiempo y por aquí tengo preparados también estos dos pequeños tornillos que con sus arandelas para para dejar el termostato aquí bien afianzado estéticamente pues no es lo ideal porque lo bonito es que que todo quedará en el frontal no que pudiéramos colocar aquí el termostato y así tuviéramos el frontal pero bueno ya digo que esto es para utilizarlo como experimento para que a partir de aquí vosotros podáis utilizar si queréis un bote más grande o una caja o el congelador de un frigorífico en fin cada uno lo que tenga mano o cartón si queréis hacer la incubadora de cartón nosotros aunque pongamos aquí en este lado la entrada y aquí le pongamos el termostato nosotros el día de mañana para seguir grabando pues le buscaremos un lateral para poder hacer tomas buenas del interior cuando estemos haciendo la incubación que es realmente el fin que le vamos a dar a esta incubadora el mostraros la paso a paso y después poder sacar las mejores imágenes por cierto que por si alguien se acaba de incorporar esto pues es el cable que directamente encendía la bombilla en el interior pero esto ya lo cambiaremos a la hora de hacer la conexión del termostato vale que no lo tenéis que tener en cuenta ahora mismo para nada ahí en primer plano los agujeritos con mucho cuidado lo hemos tenido que hacer porque este plástico aunque el bote de la sensación de fuerte de robusto después tiene muy poco grosor y en cuanto se le aprieta se hunde para adentro y con mucho cuidado pues se lo hemos hecho veis los dos agujeritos mejor o peor pero ahí están fijaros que antes tenía el soldador de estaño aquí con lo que abrimos el hueco de la puertecita de adelante pero hoy no y han sido las tijeras las protagonistas ahora se lo vamos a anclar así tal cual con los tornillos que os he enseñado y ahora os muestro cómo queda nuestro termostato cómo va quedando nuestra incubadora bien ya lo hemos atornillado fijaros cómo se ve por dentro podéis ponerle una arandelita si queréis ya que es plástico para que quede mejor sujeto yo le he quitado pues la tapa para poder acceder por dentro para sujetarle las roscas para poder atornillar pero tampoco se las he apretado mucho por miedo a que me salte el plástico y ya digo nuestra intención tampoco es que esta incubadora dure mucho en el tiempo porque los materiales en cuanto terminemos el trabajo pues posiblemente lo reciclemos en otras cosas o si tenemos que darle a alguna persona el termostato para que haga cualquier cosa si le hace falta y demás pues sin problema también lo hemos hecho con otros componentes pero ya digo vete quedando poquito a poco con los pasos con la base de lo que aquí estamos haciendo y ya te digo que vamos a intentar hacerla lo más fácil posible le voy a poner la tapa la tapa en un futuro no se va a abrir para nada porque una vez que hagamos las conexiones toda esta parte de aquí va a quedar fija digamos entre comillas para eso le hemos hecho esta puerta que nos permita acceder al interior y también a las cosas que tengamos que hacer dentro no pero como veis ya poquito a poco va tomando forma esta pequeña incubadora y ya veréis como al final cuando terminemos este proyecto pues ya veréis cómo va a ser muy fácil de hacer y no va a presentar ningún problema confiar que ya veréis que va a ser así en el siguiente vídeo pues vamos a ver qué es lo que hacemos con las conexiones intentaremos poner la sonda por aquí cerquita pero no muy lejos de esta zona para la corriente pues también la cogeremos de aquí directamente y ya después pues con la pistola la pistola de silicona conectaremos el cable hacia la bombilla y lo dejaremos por aquí bien pegadito al plástico para que no quede demasiado feo eso lo haremos en el siguiente vídeo y ya por último aunque ya tenemos vídeos explicando cómo se conecta y cómo se ajusta a este termostato lo volveremos a hacer para explicar dentro de esta serie de vídeos de cómo se hace la incubadora todo todo al máximo con el máximo detalle pero tú mientras si quieres buscar en nuestro canal los dos vídeos que hicimos de este termostato pues puedes ir ir adelantando terreno y viendo pues no sólo cómo se conecta que no tiene mayor problema sino también cómo se maneja que es más fácil todavía desde marchena sevilla andalucía pues aquí nos quedamos en el día de hoy con la construcción de esta pequeña incubadora casera y